Arranca las competidoras de la cuarta competencia de la tarde en Goffrey Par, la partida es pareja, salta disparada a la Veloz con Densending a tomar la punta, ataca por el centro Find Your Passion, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Girl Bye, en el cuarto por dentro con Sectus, mientras que se queda la número siete Child Memories en la última colocación, domina con Densending, trae ventaja de dos cuerpos y medio, solo la llego a Find Your Passion que está en el segundo, en el tercero intenta acercarse Girl Bye, en el cuarto Child Memories, mientras que con Sectus la número dos, se ha quedado en la última colocación, 21-4, el primer cuarto de milla, la llego a Condensending, está en punta, Girl Bye la trata de buscar por la parte externa, Find Your Passion hace lo primero, pegadita a la baranda, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Par, se defiende el tres en la punta, Condensending ataca Girl Bye por fuera y trata de colarse, la llego a Find Your Passion, pegadita a la baranda, Find Your Passion contra Condensending, que se defienda, Find Your Passion por dentro con Pacos, inmensa, la pasó de viajera número cuatro, va a ganar Find Your Passion, ganó Find Your Passion número cuatro, segundo con Condensending, y tercero Girl Bye, cuarto con Sectus.